Bienvenidos a un nuevo vídeo en la víbora del padel, ya estamos aquí, viene Menorca y toca hablar de esa previa. ¿Qué pasa? ¿Qué novedades hay? ¿Qué nos vamos a encontrar en el cuadro? ¿Qué sabemos de Menorca y qué podemos averiguar? Y todo esto te lo cuento en el vídeo de hoy con la previa de Menorca. Cuarto año en el que se celebra este torneo, la isla por excelencia del padel, sobre todo de los Open, que es Menorca, más concretamente en la ciudad de Mahón, y allí tenemos una clara protagonista porque Gemma Triay juega en casa y seguro que está deseándolo. La verdad es que una cita muy especial, después de todo este intensivo de septiembre que hemos vivido, han tenido esta semanita de descanso y vuelven para afrontar una de las últimas pruebas de la temporada en lo que a las chicas concierne, porque les quedan muy poquitas, además ellas no viajan a Buenos Aires y como siempre está ese máster final que nos espera en Barcelona. Se ha hablado mucho estas semanas de esas separaciones que hemos vivido, sobre todo en la parte alta del ranking, como son la separación de Marta Marrero y Lucía Sainz y la de Delfi, Brea y Tamar Ricardo. Y estas son las parejas, es la principal novedad, ¿no? En el que vamos a ver en este torneo de Menorca cómo esas parejas se han intercambiado y jugarán Marta Marrero con Delfi, Brea y Tamar Ricardo con Lucía Sainz. Ninguna de las cuatro ha confirmado que esta pareja vaya a ser la que, bueno, la que compita en 2023, o sea, es decir, la temporada que viene, pero se han dicho que Menorca y que irán viendo cómo se presentan el resto de torneos. Es muy posible que acabe la temporada porque no se produzca otra separación. Y es la principal novedad, sin duda, que llevamos a este cuadro, junto con la de que Patty y Bill vuelven a ser cabeza de serie, vuelven a esa posición cuatro en el ranking y partirán desde esa jornada de octavos, que hacía bastantes torneos que no se presentaban en esta ronda, ¿no?, dulce, en la que empiezan un pelín más tarde y les da tiempo a tener esos días de descanso o de aclimatarse a la isla porque recordemos que al final es muy importante coger esas condiciones meteorológicas y adaptarse al tiempo de la ciudad donde jugaban. Muchos os preguntáis si estas parejas van a responder cómo se espera o no, pero está claro que las cuatro jugadoras están a un altísimo nivel. Bien es cierto que, bueno, creo que la separación de Delfi y Tamarra viene un poco propuesta, ¿no?, por ese año arrastrando esa lesión de Tamarra, esa baja que tuvo que retirarse por alergia y se ha perdido varios torneos, ese momento en el que Delfi se ha tenido que buscar siempre otra compañera para seguir, pues ella, un poco avanzando este año, ¿no?, sobre todo en la suma de puntos. Entonces creo que, bueno, Marte y Lucía, seguro, estoy segura, que el motivo por el que se separan no es otro, que no han alcanzado los objetivos estos últimos torneos, se las veía todavía que querer y no poder y han decidido dar este paso encontrando en Delfi y Tamarra, pues quizá, sus compañeras que las acompañen a acabar esta temporada y, como digo, van a hacerlo bien, van a hacerlo mal, no lo sé porque al final entra en juego ese empaste de parejas, lo que sí está claro es que hay calidad de sobra y que las cuatro se complementan muy bien porque tienen unos perfiles que al haber hecho ese intercambio se complementan a la perfección. Entonces, ¿qué va a ser? Igual estamos hablando aquí por hablar y el domingo que viene estamos hablando de que han llegado a la final y, oye, y al final lo que empezó siendo un ya se verá acaba siendo la pareja del 2023. O recordemos que cuando acaba la temporada siempre hay también más movimiento, así que vamos a ver qué pasa. Si quieres contar mi opinión, déjamela por los comentarios o por Instagram, que yo la leo e intento responderos todo y la verdad que se agradece saber qué pensáis desde el otro lado de la pantalla. Si te estás preguntando si se puede volver a vivir la final del año pasado, ya te digo yo que no, pero sí que podemos repetir campeones. ¿Por qué? Porque son Gemma y Ale, la pareja número 2 actual del ranking, las que defienden este título, que es el ganar el año pasado a Lucia y a Marta. Por eso digo que la final no se va a repetir, pero sí que podemos ver esa revancha, no, esa revancha, no, esa defensa del título por parte de Gemma y Ale y volver a conseguirlo por segundo año consecutivo. Pero claro, no van a estar solas porque tienen a las número 1 en frente, que van a luchar por llegar a esa final y por ganarla. Y a muchísimas jugadoras que cada día hemos visto durante este año esa gran evolución y cómo se están presentando en esas semifinales o esas rondas del final, dando muchísima guerra y forzando esos partidos a tres sets. O sea, ya ningún partido es fácil, aunque me temo que este año nunca lo ha sido, pero quizá este final de temporada donde las parejas ya están más rodadas, estamos viendo rondas muchísimo más interesantes y partidos en los que realmente puede pasar cualquier cosa. Siempre me gusta hablar un poco del sitio donde se celebra el torneo y Menorca no va a ser menos. No sé si sabes, pero si no lo sabes, apúntalo porque esto ya es cultura general. Que Menorca es el sitio de España en el que primero amanece y el último en el que anochece. Y esto se debe a que es el territorio español más oriental y entonces, pues por suposición, se produce este, bueno, vamos a llamarle fenómeno de alguna manera. Y bueno, hablamos de Menorca, pero concretamente este pabellón se va a situar en Mahón y Mahón cuenta con el puerto natural más grande del Mediterráneo, casi 6 kilómetros. O sea, que la verdad que si tenéis la oportunidad de ir a Menorca, yo no lo conozco y lo tengo siempre en mi lista para ir. Este año no voy a poder ir tampoco al torneo, pero tengo muchísimas ganas y sin duda el puerto es un sitio al que hay que ir. Así que, como yo digo, la setita en el Google Maps para no dejar de visitar. Y por último, algo que a mí me llamó mucho la atención, igual vosotros lo sabéis, yo a lo mejor soy un poquito más torpe, y es que la mayonesa se inventó en Mahón. O sea, de ahí viene esa salsa blanca que utilizamos para acompañar las comidas, que en su inicio era maonesa, bueno, hoy en día también se mantiene maonesa, ¿no? Pero quizás se ha hecho un poco francesa rozando esa mayonesa, ya que, bueno, sí que fue un rey francés el que vino a Mahón y el que aquí descubrió la receta y se la llevó a Francia, ¿no? Con el fin de nacionalizarla allí, pero que no nos engañen porque la maonesa es de Mahón, es de Menorca y es un producto que sus inicios están en España. Y esto quiero, bueno, pues os lo quería contar porque me llamó mucho la atención y me parece un dato muy curioso para compartirlo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, un poco la previa para situaros a todos en ese Open de Menorca, el número 15 de la temporada, si mis cálculos no fallan que soy de letras, así que igual lo estoy ideando. Si crees que va a haber una pareja que va a resaltar por encima de otra, si crees que hay una clara ganadora, si crees que esa race por el 1 y el 2, que es donde más ajustado está, puede moverse y puede estar muy emocionante en esta recta final de la temporada, cuéntamelo todo porque lo leo. Y nada, queda poquito para que empiecen esas pre-previas, nos trasladamos a Menorca, que esta semana es la encargada de acoger las mejores palas del mundo. Así que, lo dicho, nos vamos viendo por las redes sociales y disfrutar mucho del pádel. Nos vemos en el próximo vídeo.